También es recordar que la película tiene 25 años, que está rodada en el 79, que se estrenó en el 80 y que ha tenido una distribución rarísima, pésima, que hasta mucho tiempo es inverse, con lo cual se ha aumentado la box esa encerrada, en fin, la leyenda, la posible leyenda. Entonces conviene olvidarse de todo y verla nueva, o sea, con ojos limpios, sin prejuicios de ningún tipo y con la posibilidad de que eso te produzca piel de gallina, cinematográfica, quiero decir, o sea, que hay un placer en hacerla y un placer espero en verla.